Un día por la noche, no recuerdo exactamente qué día, bajé a la portería con perna de base de Ozan y me dijo el portero, ve, mira lo que tengo acá. Resulta que era un animalito y inicialmente pensábamos que era un águila que se había caído de un nido allí en el parquecito de atrás de la unidad. El tipo lo tenía ahí con la esperanza de al otro día liberarlo o ponerlo en un lugar seguro. Al otro día ya me levanté a revisar qué había pasado con el animalito y resulta que se les había volado. Yo empecé a buscarlo por acá, a ver si de pronto se encontraba en esta zona y finalmente, después de mucho buscar por todo este lado, lo vine a encontrar acá. Aquí ya lo logré coger y me lo llevé nuevamente para la unidad. Llamé a Policía Ambiental, llamé al área metropolitana, traté de comunicarme porque la verdad no fue muy fácil la comunicación. Hasta aquí lo traje yo, aquí lo solté y él empezó a irse por todo eso. Y acá finalmente sintió, no sé, uno sentía como si los papás lo estuvieran llamando. Se montó acá, saltó acá y acá se quedó todo el rato. Y yo sentía, pues como de pronto se trataba de comunicar, imagino que con el papá y la mamá porque se escuchaba el adulto y él trataba como de responder y miraba y todo el cuento. Primero que llegó Policía Ambiental, ellos llegaron mirando y como que, ah, pero es que qué le vamos a coger, sabiendo que él está ahí como bien, que de pronto vengan los papás y lo recoban. Y yo no, pero es que él ya se cayó, ya no puede volar, ya pues no está como en condiciones. Entonces ahí mismo el tipo dijo, no, entonces espere, pues vamos a traer un guacal y lo cogemos y lo metimos ahí para llevarlo nosotros. Mientras que estaban en ese procedimiento, vimos allí en la esquina, se veía llegar el carro del área metropolitana. Entonces ya ellos dos como que se conocen los de Ambiental y Área y empezaron a hablar y dijeron, no, pues lléveselo usted. Ya le pueden a uno firmar un reporte, todo el cuento y ya se lo llevaron pues para Barbosa. Estamos en este momento en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá. Nosotros somos la entidad como autoridad en toda la parte urbana que recepciona todas estas especies de fauna, tanto que se tienen por decomisos como por entregas voluntarias. Bueno Pablo, entonces te invito a que hagamos un recorrido por el Centro de Atención, conozcas nuestros funcionarios, conozcas cómo opera el Centro de Atención y qué especies son las que tenemos. Pero entonces es inédito que nos coloquemos un tapabocas porque recordemos que este sitio es de fauna silvestre y tanto ellas nos pudiesen en algún momento tener alguna transmisión de enfermedades como nosotros hacia ellas, que son las que también debemos cuidar. ¿Listo? Vamos, vamos. Pablo, básicamente ¿qué es lo que hacemos acá? El CAP es un hospital especializado para faunas silvestres. Aquí igual como cuando vos entras a una clínica y lo que pasó con el gavilán que vos nos ayudaste a recuperar, es lo que se hace es con él, él entra y hay una zona de triage o una zona de clasificación. Ahí están los médicos veterinarios evaluando la condición física, clínica, comportamental y hasta la parte social del animalito. Y con base a eso entonces se establecen unos protocolos. Entonces tenemos que tener en cuenta, evaluar tres aspectos fundamentales, que no haya una contaminación, digamos, sanitaria, que no haya una contaminación comportamental y que no haya una contaminación genética. Entonces todos esos aspectos los estamos evaluando para poder hacer nuestro trabajo, digamos, con estricta rigurosidad y no ir a causar un daño más grande en el ecosistema de lo que podamos estar haciendo. Ahora es ir a saber dónde ubicarnos. Sí. Muchos de los animales que nos llegan acá, el ser humano los está manejando de manera diferente. Es decir, la comida que nosotros comemos se puede convertir en veneno, en un problema para los animalitos de la fauna silvestre. Porque en la medida que nosotros le estamos suministrando grasa, les estamos suministrando, digamos, por ejemplo, la sal, a los animales se les empieza a generar problemas, digamos, de órganos. Entonces cuando llegan acá muchos de los animalitos están en una condición lamentable. O sea, su hígado totalmente, digamos, atrofiado, sus riñones funcionando muy mal. A veces la misma dieta, o sea, como le estamos dando proteína a un animal que es herbívoro y él no tiene otra opción que comer. Mira, por ejemplo, esta tortuga. La caparazón se quedó chiquita respecto al cuerpo. Hay problema de deficiencia de algunos elementos nutricionales. Después de que ya el animal se ha chequeado su parte clínica, comportamental, se ha hablado de la parte, digamos, de que no representa, digamos, un riesgo para el ecosistema por la parte sanitaria y que se ha rehabilitado en la parte física, entonces arrancamos con un proceso de recuperación social. Es decir, integrar el animal con los de su misma especie. ¿Podemos hablar de recuperación o de rehabilitación? Yo lo llamo mejor una readaptación. Y es donde, de una u otra forma, el animal vuelve a recuperar muchas de sus habilidades, de sus competencias, para tratar de reintegrarlo y que pueda supervivir en el entorno silvestre. Estas son nuestras jaulas de entrenamiento de vuelo. O sea, son jaulas de 18 metros de larga, donde lo que pretendemos es que los animales aquí recuperen no solamente su condición corporal física, sino que, digamos, su resistencia al vuelo la puedan estar realizando sin ningún problema. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo aprenden ellos? ¿Por instinto también? ¿Copiar comportamiento? Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, acá en el CAP, de no interferir mucho con los animales que están acá. Mira, por ejemplo, ahí están ya los gavinarios volando. No todos los animales pueden aguantar o pueden estar en las condiciones de un hogar urbano para que puedan sobrevivir tranquilamente. Con lo que yo pude ver en todo este recorrido, uno se da cuenta que no es lo mismo que ellos estén acá. Aquí, que están en una etapa de recuperación, a que estén encerrados en una casa, en un ambiente totalmente diferente, que no es su hábitat, que no es el espacio donde normalmente se pueden desarrollar y que pueden cumplir una función biológica o ecológica. Entonces, yo creo que el mensaje es ese, no comprar, no apoyar de pronto a los traficantes de este tipo de animales porque lo que están haciendo es un daño, no solamente al animal como tal, sino al ecosistema en general.